El 8 de marzo representa la certeza y la claridad de que el Estado mexicano debe respetar, proteger y garantizar que los derechos humanos de las mujeres consagrados en tratados internacionales y en nuestras leyes puedan ejercerse efectivamente. En el Grupo Parlamentario del PRI consideramos de vital importancia la recién aprobada Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación impulsada por el Presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto. Es fundamental consolidar una cultura laboral en la que se respete la diversidad y proporciona igualdad de trato, oportunidades, remuneración y beneficios para eliminar las brechas de género, entidades como la distancia que separa a mujeres y hombres respecto a las oportunidades de acceso y control de los recursos económicos, sociales, culturales y políticos.